Bueno, la vivienda está ubicada en un lote 10x30, cuya fachada da al sur y todo el contrafrente al norte. Son dos volúmenes, que están formados por dos volúmenes, que forman una L, o sea, están perpendiculares entre sí, y cuya rótula y espacio circulatorio vertical es lo que lo une, digamos, y vincula todo el resto de la casa. No solo en los dos niveles, sino que a través de la planta, en planta baja, está distribuido todo el estar comedor en una de las L y todos los servicios en otra. Y en planta alta, una de las L tiene todos los dormitorios, de chicos y baño, y la otra parte, el dormitorio principal. Bueno, el comitente en un primer momento iba a ser planta baja, pero de todas maneras se pensó la vivienda en su totalidad, digamos. Entonces se armó todo un anteproyecto, sobre todo porque teníamos que ubicar lo que era todo el núcleo circulatorio y los núcleos duros, digamos, todo lo que es baño. Eso, digamos, todas estas cosas no iban a determinar y no iban a condicionar en lo que era el proyecto y la distribución. Había que elegir una tipología, que eso se iba a elegir y se iba a establecer ya todo lo que era la planta baja y alta. Se utilizó todo un sistema tradicional de vigas de encadenado con pilotines de hormigón. Después todas las paredes son de ladrillos comunes, paredes 20, y bueno, los techos de chapa y nada más, es todo eso más tradicional. Lo que sí se destaca es la escalera, el volumen de la escalera. La escalera es lo más importante, yo creo que tiene la escasa, que da, ese núcleo circulatorio vincula visualmente todos los ambientes de la casa. Es un lugar importante por sus visuales, por su materialidad, que es el hormigón. Y lo que queríamos hacer era un plano de hormigón, o sea, todo un tabique, de los cuales los escalones son voladizos y están prendidos en ese tabique de hormigón. Bueno, las aberturas son todas de aluminio. Por lo general siempre elegimos eso, que no tiene mantenimiento prácticamente. Los pisos son porcelanato, en el galalla hay un detalle de hormigón llaneado, digamos, como para tener una relación con lo que era la materialidad de la escalera. Y después toda la paleta de colores, digamos, está acorde a ese plano de hormigón. Y el uso del hormigón en este proyecto no es algo casual, sino que intencionalmente, desde el inicio del proyecto, la arquitecta lo pensó como un material muy presente. Porque el dueño de la vivienda está relacionado con la industria de la construcción y con el hormigón. Entonces quería que tenga presencia fuerte, tanto en la fachada como en esa escalera que vimos, que organiza un poco la circulación entre los distintos espacios de la planta alta y de la planta baja. Ahora vamos a detenernos en distintos aspectos de esta vivienda que tiene que ver con todos sus materiales, también con las ventanas. Y una ventana en particular, una ventana al ras del suelo, que llama la atención y le preguntamos a la arquitecta Rusián por qué fue elegida. Se armó todo un cerrazo suspendido de Durlock y se armó unas gargantas. Hay algunos detalles que faltan terminar porque, como dijimos, esto era toda una primera instancia de planta baja. El comitente después luego vio la posibilidad de poder hacer toda la cáscara de la casa para evitar de estar en obra después viviendo en la misma. Entonces, algunos detalles de las gargantas y todo ese tipo de cosas y de dormitores los chicos, todavía eso faltan. Pero se hizo eso, gargantas, las luces, unos planos para iluminar y dar detalle y enfocalizar determinados lugares de la casa que queríamos puntualizar con las luces. Después otra cosa que tenía que aclarar era el plano de vidrio que tiene el estar comedor, digamos, que ese aventanamiento que es horizontal y que está a ras del suelo se lo hizo de esa manera para, digamos, ya que el estar estaba armado en esta situación, para poder ubicar todo lo que era la parte de TV y que la luz y los reflejos no molesten, digamos, a la hora de la imagen, digamos, de la TV. Le da amplitud, le da visuales. Por lo general toda la casa, todo lo que parte social y el estar donde uno más vivencia, la casa está toda vinculada al patio, al jardín. Es lo más importante de siempre abrir estos espacios y vincularlos al jardín, que es la parte donde uno más vive, que va, que viene, que sale al patio, tenés la parrilla. O sea, por lo general uno vivencia el patio de otra forma, tener el estar vinculado al mismo. Y la cocina está separada de todo lo que es el estar comedor, pero sobre todo porque fue un requerimiento de comitente, así que se, o sea, está como una apoyatura, pero está separada, no está integrada a este espacio. Y ahora nos vamos a detener en otros espacios de esta vivienda, que está organizado como en una especie de L y en el ala más pequeña tiene los sectores de servicios, la cochera, la cocina y el lavadero. Estos lugares vamos a recorrer ahora con la arquitecta Melina Roussian. La cocina no es muy grande, pero fue un pedido de ellos, le dimos más hincapié al tamaño del estar comedor. No es muy grande y tiene, es una L y una barra, no hay mucha, es bien clásica y sencilla. Ya cerrando con lo que es la planta baja, todo lo que da al sur, es toda la apoyatura, la casa, tenemos la cochera, un escritorio que funciona como oficina y un toalete, digamos, para servir a lo que es toda la planta baja. Con eso cerraríamos ya y aparte tiene el lavadero también en la misma. Y ahora vamos a describir la cuestión de los dormitorios. El dormitorio principal que ya está finalizado y el resto de los dormitorios que aún no se han construido. El dormitorio principal está ubicado en todo lo que es la fachada sur y norte. En la fachada sur están todos los apoyos, el mismo, o sea, está el vestidor, está el baño principal y al norte da lo que es el dormitorio. Es bastante amplio, es cómodo, es súper funcional. Todo lo que es el sistema de aventanamiento, lo que da al sur, digamos, del vestidor y el baño, es toda una raja horizontal que tiene unos brazos de empuje. Como esta, la misma es alta, se hizo todo un sistema, se aplicó un sistema Newton para poder abrir los brazos de empuje, para que sea cómodo abrirlos y genera unas corrientes de aire importantes, digamos, y de ventilación que ventila el dormitorio completamente porque están todas las... Hay ventilaciones cruzadas que eso favorece un montón a todo lo que es la ventilación e iluminación. El dormitorio principal, tanto en ambas fachadas, o sea, fachada y contrafachada, tienen dos balcones que son una parte de expansión, lo que es el dormitorio mismo. Y para finalizar nos vamos a detener en el fundamento que justifica la presencia del hormigón en esta continuidad desde la fachada hasta ciertos espacios del interior, donde este material se hace presente en distintos lugares y también en la orientación de la casa hacia el jardín, cómo quedó finalmente configurado todo el patio que tiene esta vivienda. Con respecto a las fachadas, son líneas puras, hay dos volúmenes que forman unos nichos en el interior. Esos nichos tienen la loza, tiene hormigón visto, o sea, que es visible. En un lado se aloja lo que es el vestidor y del otro lado se aloja todo lo que es la bacha del baño. Con respecto a la fachada, estos nichos caracterizan el volumen y aparte hacen juego con un plano de hormigón que protege todas esas aberturas que están en estos espacios. También se puede leer todo el hall en doble altura de la fachada misma que luego, digamos, al ingresar se visualiza también la escalera que está en este doble altura, que es un espacio importante y que vincula visualmente todos los espacios de la casa, todos los ambientes. El jardín es todo un espacio verde amplio, que es una L forma, digamos, es como la otra L de la volumetría de la casa. Tiene un espacio de quinche y parrilla, que es como una expansión a la vivienda. Eso hace muy poquito lo terminaron. Y después es mucho verde, es mucho verde, se tiene que incorporar todavía mucho a lo que es la vegetación porque ellos hace muy poco que se han mudado. Inclusive el mobiliario también es todo ya traído de su vivienda anterior, así que de a poco van incorporando y van terminando los detalles fundamentales de la casa. Que de todas maneras no es que no le permita vivenciar y vivir la casa, digamos, tienen todo muy armado ellos.